El secreto de tus síntomas, me encanta ese título medio dramático, medio fílmico que le han puesto a las jornadas en principio pensaba, podríamos ubicar tres modos del secreto de tus síntomas El primero, el secreto del inconsciente respecto del yo que es el secreto de lo que Lacan ubica como el punto donde el síntoma dice algo ese primer secreto que se oculta al yo y que sitúa la entrada en análisis es el secreto de, por ejemplo, la primera inversión dialéctica de Freud con Dora donde se ubica el punto de implicancia de Dora en sus síntomas El segundo secreto de tus síntomas está ubicado en el sentido del síntoma lo que Freud ubica en su principal aportación en relación al síntoma y que Lacan ubica en el síntoma como metáfora y ahí tenemos en Dora, por ejemplo, el secreto del síntoma de sostener al padre y todos sus síntomas articulados en relación a sostener un padre potente ante un padre que se está cayendo y luego, de desarticulados esos sentidos del síntoma se ubica una tercera dimensión del secreto de tus síntomas que es la dimensión repetitiva del síntoma cuando el síntoma ya se ha despojado de sus sentidos pero sigue repitiéndose y Dora sigue tosiendo bueno, a eso va otra modalidad del secreto que es el secreto del goce ubicada en el fantasma o sea, el punto donde se articula el fantasma al síntoma lo encontramos en Dora en su goce oral en relación a la construcción fantasmática de sus síntomas incluso podríamos ubicar un cuarto secreto de tus síntomas en el punto donde, además, si Dora hubiera continuado su análisis hubiera quizás llegado al punto del atravesamiento del fantasma y en ese sentido podríamos ubicar chap despojados del sentido despojados de la escena despojados de la imagen podríamos ubicar un cuarto modo del secreto articulado al goce ese cuarto modo sería el que daría a ese sujeto que ya atravesó al fantasma el modo de llevar al secreto que Lacan sitúa como el secreto de vivir la pulsión Lacan dice los que han atravesado el fantasma sabrán los que han hecho el análisis conmigo saben qué es vivir la pulsión bueno ese punto de articulación con el goce de consentimiento al goce es lo que puede ubicarse en ese cuarto modo del secreto de tus síntomas ligado al síntoma bueno espero que trabajen muy bien en estas jornadas y les mando un saludo conmigo conmigo conmigo